Las autoridades indonesias dijeron que no esperan que hayan supervivientes el avión de la aerolínea de bajo coste Lyonnair, que con 188 personas a bordo se estrelló hoy en el mar de Java, pocos minutos después de desplegar en el aeropuerto de Jakarta. Mi predicción es que nadie ha sobrevivido, declaró a los medios locales el general de brigada Bambang Suray Ali, de la agencia de búsqueda y rescate Basarna, en Jakarta. Los equipos de rescate han encontrado los primeros cadáveres entre partes del avión destrozado que flotan en el mar de Java, en una zona a unos 8 kilómetros al este de la península de Tanjungkawan, lugar donde el aparato desapareció de los radales.